Qué básicos son los hombres, ¿no? ¿Usted es casado? ¿Sabe que de mi vida privada prefiero no hablar? Claro. Es cierto que usted prefiere hablar de la vida de los demás. Seguramente la suya es muy aburrida. No se crea. Fue una falsa alarma. Sí, lo supuse. Algún desperfecto del sistema. No, no creo. Ese sistema funciona muy bien. Alguien tuvo que accionarla. A veces los enemigos están más cerca de lo que pensamos, ¿no lo cree? No lo sé. Directo a lo que vinimos, por favor. Ok, muy bien. Directo a lo que venimos. Tenemos un sospechoso del homicidio de León Carvajal. Es la tercera vez que me lo dice. Bueno, es que no sé cómo pueda tomarlo porque se trata de alguien muy cercano a usted. No importa cómo lo tome, dígalo ya. Ok. Según las investigaciones y en el punto en el que están, sospechamos que el asesino de León Carvajal puede ser Jacobo Reyes su chofer. ¿Y en qué se basa para esa acusación? No es ninguna acusación, es una presunción. Permítame corregirla. Disculpe. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Qué lo hace presumir de eso? A ver, Lucía. De verdad. ¿No le parece a usted muy sospechoso que Jacobo Reyes haya aparecido en su vida justo después de que asesinaron a su marido? En todo caso, usted también apareció en mi vida después de la muerte de mi esposo. Sí, efectivamente, pero yo soy un policía. Y desde que ese hombre apareció en su vida, su vida cada vez se pone más peligrosa, Lucía. ¿Sabe qué? No estoy entendiendo nada, inspector. Hábleme claro, explíquemelo mejor, porque no... Sí, 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 lo voy a hacer. ¿No se le ha ocurrido pensar que Jacobo Reyes es un infiltrado y que podría formar parte de alguna banda, de un cártel? Sí. ¡Guau! Y que está buscando infiltrarse en Grupo Carvajal para obtener toda la información que necesite y la está utilizando a usted para hacerlo. De ser cierta esta hipótesis, yo no dudaría que Jacobo es un hombre de Armenta y yo la necesito a usted para investigarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces usted dice que Servando contrató a Jacobo para asesinar a mi esposo y de allí se infiltrar en mi casa. ¿Cómo me hace perder el tiempo, de verdad? ¿Advertirle de un peligro le parece una pérdida de tiempo? Es que no tiene ni una sola prueba en concreto contra Jacobo. Es más, no tiene pruebas en contra de nadie. A mí se me hace que usted está aventando flechas a ver quién cae. Johnny tenía razón al catalogarlo de ineficiente. ¿Y ahora que lo menciono? ¿No será que usted se está dejando influenciar por Johnny y el odio que le tiene a mi chofer? Lucía, en lo que tiene que ver con mi trabajo, yo no me dejo influenciar por nadie. Hago lo que tengo que hacer y punto. Pues lamento que su trabajo sea resolver el caso de mi esposo. Porque si algo a mí me queda bien claro y tengo pruebas, es que el caso a usted le quedó muy grande. Lucía. Cuídese. Cuídese.